Los estudiantes en este video van a ver formas de estirar, pero de forma activa, donde Javier va a estar de tiempo para realizar el estiramiento activo, que es la preparación para el espagat en el suelo. De esta forma Javier está trabajando la zona de los músculos estiribiales y suelo a la vez. Sigue estirando y después de esta forma va a seguir trabajando. Aquí está activando las oas y cuando va hacia adelante, sigue estirando para poder llegar al espagató al espagató. Y ya está trabajando la zona.